Estamos de regreso con más información. Estados Unidos mejoró la calificación para viajar a Ecuador después de los 18 días de paro. Ese país es el principal mercado emisor de turistas para Ecuador. Representantes turísticos piden al gobierno políticas públicas a largo plazo para reducir las pérdidas. El turismo busca recuperarse tras los 18 días de movilizaciones que dejaron pérdidas por más de 90 millones de dólares para este sector. Una de las noticias positivas llegó desde el gobierno de Estados Unidos, que el 11 de julio mejoró las perspectivas para que sus turistas viajen a Ecuador. Ese país había ubicado en alerta 3 al Ecuador durante el mes de junio por causa de las movilizaciones. Eso significaba para los turistas un reconsidere su viaje. Ahora el nivel de alerta es de 2. Según información proporcionada por el Ministerio de Turismo, Estados Unidos es el principal mercado emisor de turistas. Solo en el primer trimestre de este año, el país ha recibido a 191.154 viajeros procedentes de ese destino. Es decir, un 93% más de lo que se registró en el mismo periodo de 2019, antes de la pandemia. No obstante, aún hay preocupación en el sector turístico. En 90 días, si no se firman los diferentes acuerdos con los indígenas, pueden volver otros paros y otras manifestaciones y esto nos sigue afectando. A esto se suma que Ecuador sigue estando en alerta 2, es decir, tener precaución debido a la delincuencia. Por ello, representantes de este sector consideran que son necesarias políticas públicas a largo plazo para evitar que se sigan registrando pérdidas. Es decir, que debe haber unos planes a largo plazo, una inversión importante en promoción planificada y con respuesta inmediata para circunstancias como las que estamos viviendo. No podemos pensar en planificar la promoción para el siguiente año cuando no tenemos una promoción y una acción inmediata para paliar los efectos de este paro. No hay un plan de incentivos, no hay un plan de créditos. En cuanto a otros destinos priorizados, Ecuador está en nivel verde en Reino Unido y amarillo en Canadá. En Quito, Belén Merizalde, 24 Horas.